Comenzando con la receta aquí tengo carne deshebrada y puede ser de puerco, de res, de pollo o de la que tú gustes Entonces lo primero que haremos es cortar jitomate, dos piezas, un diente de ajo y un cuarto de pieza de cebolla Nos vamos a la estufa y en un sartén pondremos a calentar un poco de aceite para enseguida agregar aquí la cebolla con el ajo Y dejaremos que se citrone un momento, enseguida estaremos agregando la carne y la saltearemos por unos dos minutos A esta agregaremos suficiente pimienta negra molida, también una pizca de comino y además le vamos a agregar sal Después de un momento orillamos la carne y vamos a echar a freír aquí el jitomate Y vamos a esperar a que el jitomate se suavice un poco, pero le vamos a agregar un poco de mostaza Y para sazonar más rico este guiso le voy a agregar un sobrecito de este de sazonador Este es de cilantro con achiote pero puedes agregar el sazonador de tu gusto Una vez que el jitomate ya se haya suavizado, que ya se haya cocido entonces lo revolvemos con la carne Y dejaremos freír un momento, no es agregar agua, te quede así mira reseco Entonces lo orillamos y dejamos que se enfríe por completo y pasamos a hacer lo que es la masa En un tazón vamos a hacer una combinación de harina de maíz con harina de trigo Por cada dos tazas de harina de maíz vas a agregar una taza de harina de trigo Es decir que si en este tazón voy a poner la mitad de harina de maíz, la cuarta parte entonces sería de harina de trigo Y si consigues masa de tortillería pues le puedes poner un poquito de harina de trigo Esta te va a ayudar muchísimo para que tus quesadillas o tus empanadas no se te quiebren Para que aún al enfriar se queden suavecitas Me gusta agregarle un poco de sal Voy a revolver y le voy a estar agregando agua y empezaré a amasar poco a poco hasta que forme lo que es la masa Ya lista, la reservamos y pondremos a calentar un sartén al cual vamos a agregar suficiente aceite para freír Lo dejamos calentando y nos vamos a hacer ya nuestras empanadas Entonces te tomas un testal, una bolita y la palmeas Al palmearla lo que vas a lograr es que al momento de hacer la tortilla esta no se cuarte de las orillas Entonces la colocas en medio de dos plásticos aquí en la prensa O bien puedes utilizar una tabla para prensar el testal y obtener una tortilla No hagas mucha presión para que no se adelgace tanto Después retiras uno de los plásticos, te traes el relleno, colocas la cantidad que tú decidas Doblas por la mitad y aún con el plástico doblado Prensas muy bien con el dedo para que no se despegue a la hora de freírse Haces unas 3 o 4 y las llevas a freír Ya con el aceite a flama media vas colocando unas 3 Y no vayas a dejarlas mucho tiempo Enseguida como a los 20 o 30 segundos les das la primera vuelta Porque si las dejas más tiempo esta parte de arriba que está cruda se infla de más Y se te rompe y se te empieza a tirar el relleno Entonces la primera vuelta se les da luego luego Después de ahí las dejas freír por un minuto, minuto y medio O cuando notes que las orillas están doraditas entonces le das la segunda vuelta Y después de esta segunda vuelta van a salir bien rápido como en unos 40 o 50 segundos Y bueno las voy a orillar para poner otras 3 aquí Porque quiero mantener mi sartén relleno para no tardar tanto haciéndolas Entonces así haremos Recuerda, primera vuelta a los 30 segundos Segunda vuelta, minuto y medio Y después ya están listas como a los otros 50 segundos Y las vas colocando sobre papel absorbente de cocina Les escurras el exceso de aceite Y ya están listas Mira, al servirlas las acompañé con frijoles, refritos y queso Cebolla, cilantro, jitomate Y este es el aspecto que tienen por dentro Con permiso, buen provecho Estas empanaditas de carne desmenuzadas les van a encantar Y bueno pues soy su amiga Yesenia Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video Espero que les sirva muchísimo, muchísimo esta receta Recuerden dejar su dedito arriba Si aún no se han suscrito los invito a hacerlo, es completamente gratis Dios los bendiga, los quiero, cuídense Y si Dios permite nos vemos pronto en otro video o en otra receta más Bye